Como ya es costumbre, Coquín, el amigo de las estrellas, celebró la tradicional posada de famosos, en donde cada año se dan cita en su casa que está ubicada en la ciudad de la eterna primavera y a la entrada los invitados entregan un juguete, el cual se dona con el fin de que el anfitrión lo haga llegar a los niños más necesitados. La fiesta inició en punto de las 2 de la tarde y terminó después de las 3 de la madrugada. Hubo mariachi, karaoke, regalos, bebidas, mole con pollo y postres. Coquín, tu tradicional posada. Además siempre traen un pequeño juguete, para que todos los dones. Sí, hay muchos juguetes, todo variado, para dar a quienes más lo necesitan. Es muy bonito, uno nace con ese don y la vida permite pulirte, mi padre decía, Coquín, sé siempre agradecido con los amigos, eso lo desarrollé, así que soy agradecido con la gente que me estima y tiene buena vibra. También agradecido con tu carrera como actor y cantante. ¿Qué proyectos tienes en mente? Me alegro que están muy de moda las series, en Netflix, mi gustaría interpretar el narco chino que agarraron, coplas o culo, eso quiero interpretar, así que si están interesados en mí, aquí estoy, y como decimos en cada pasada, que viva la putra dollar. Concluyo.